el mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente este sábado 28 de octubre se reportó el fallecimiento de matthew perry actor conocido por su papel de chandril bing en la serie de friends de acuerdo con el portal tmz el famoso habría fallecido presuntamente ahogado el cuerpo de perry supuestamente fue hallado sin vida en un domicilio ubicado en los ángeles california aunque las causas del exceso del actor aún no se confirman según algunas fuentes policíacas recibieron una llamada de emergencia en la cual solicitaban ayuda por un presunto paro cardíaco sin embargo al llegar al lugar encontraron a perry sin signos vitales el cuerpo del famoso habría sido encontrado en un jacuzzi de la casa ya sin vida hasta el momento nada apunta que la muerte de matthew pudiera involucrar algún delito o consumo de sustancias prohibidas previo a su deceso el portal tmz también señaló que matthew perry salió la mañana de este sábado a hacer ejercicio y que a su regreso le pidió algo a su asistente por lo que quedó solo en el lugar la asistente del actor regresó aproximadamente dos horas después y fue cuando encontró a perry inconsciente al ver que no respondía tomó la decisión de llamar al 911 para confirmar la muerte de matthew perry la cuenta oficial de warner channel latinoamérica usó sus redes sociales para enviar un mensaje de despedida a uno de los personajes más icónicos de la década de los 90 no hay nada que podamos decir que haga que esto sea menos terrible te vamos a extrañar siempre matthew perry gracias por cada risa y por darnos a chandler vivirás por siempre en nuestros corazones se puede leer en la publicación